En cada momento Has sido mi aliento En altas ibas He visto tu fidelidad Oh Dios en todo tiempo Has sido mi sustento En cada batalla He visto tu fidelidad Confiaré Siempre confiaré Tus promesas Nunca fallarán Cantaré Siempre cantaré Tu presencia Aun conmigo está He visto tu fidelidad En ti tengo victoria Autor de mi historia Mi alma proclama He visto tu fidelidad Confiaré Siempre confiaré Tus promesas Nunca fallarán Cantaré Siempre cantaré Tu presencia Tu presencia Aun conmigo está He visto tu fidelidad Aleluya Aleluya Sí Señor Te adoramos En cada temporada Me anclo en tu verdad Me afierro a tus promesas Nada me moverá Todo lo que dijiste Sé que lo cumplirás Todo lo que dijiste Tú eres fiel por siempre Y fiel siempre serás En cada temporada Me anclo en tu verdad Me afierro a tus promesas Nada me moverá Todo lo que dijiste Sé que lo cumplirás Sé que lo cumplirás Tú eres fiel por siempre Y fiel siempre serás En cada temporada Me anclo en tu verdad Tus promesas Nada me moverá Todo lo que dijiste Sé que lo cumplirás Fiel por siempre Y fiel siempre serás Confiaré 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 Siempre confiaré Tus promesas Nunca fallarán Cantaré Cantaré Siempre cantaré Siempre cantaré Siempre cantaré He visto tu fidelidad He visto tu fidelidad No 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 No